Soy Jorge el cuarto, he de admitir que tuve un rato que fingir Ser el rey porque papá, Jorge tercero empezó a enfermar ¡Plátano! Mostré talento artesanal, Buckingham fue el principal Arte y moda fue de mi agrado ¡Mi esposa! Fue más complicado Con actrices y duquesas yo me iba a bailar Y eso porque a mi esposa ya no la podía soportar No soporto a su esposa ¡Nunca lo hice! Con Carolina yo me casé Porque las deudas no pagué Por mi necesidad me ató Les dije que todo pagaría Pero el hecho fue controversial No me podía divorciar ¡Una católica divorciada! Sí, papá, cuando el viejo loco morirá ¡Sigo aquí! ¡Uh! ¡Hable muy pronto! ¡Al fin estoy solo! Por fin tuve dominio real Aunque la chaca sea un vegetal Como regente de la nación Le guía a mi esposa su coronación Y cuando supo que la odiaba Poco después murió en su cama Solo diez años fui el patrón Y la diabetes me mató ¡Hola! ¿Nos conocemos? ¡Yo soy un capuro! ¡Hola actrices y duquesas! Yo me iba a bailar Y eso porque a mi esposa ya no la podía soportar Pasé diez años en el trono No habrás de recordar No solo dices que yo fui Gordo nada más